Y estamos en este bloque con Graciela Di Bernardo de Mar del Plata, ella profesora de Contracolado. Bueno, qué lindísimo trabajo nos trajiste. Un mandala. Un mandala, sí. Este mandala que bueno, vos ya requisiste uno. Pero bueno, este es un trabajo de una alumna, así que por eso también lo quise traer para mostrar lo que se puede lograr. Cualquiera puede trabajar en esta técnica. Este es otro kit que también son los kits 3D que vienen para hacer mandalas, por eso 3D, porque se puede trabajar en varias dimensiones. Y bueno, acá mi alumna eligió toda la línea color porque es lo que le da más vida para el mandala. Y también trabajó solo con los apliques color, todos apliques color. Entonces la diferencia y combinación y el lugar donde ubicó cada una de las piecitas lograron esa pieza. Pero bueno, verán que ahí traje también guarda, láminas, apliques. La línea color también es infinita. Las combinaciones son preciosas. Claro, mucha variedad de colores. Muchísimas. Las láminas, bueno, como te digo que tienen la protección UV, o sea que no es necesario ni barnizarlas. Bueno, acá ya le quiso dar un brillo, también se le puede dar dimensional. Bueno, eso es a gusto. Pero los trabajos son muy, muy lindos. Hermoso. Bueno, yo les traje uno, así vamos a hacerlo acá en vivo. Bueno, dale. Entonces nos vemos en el paso a paso. Dale. Bueno, acá empezamos con el mandala. Quería ver cómo, quería que mostrarles cómo se ve, cómo viene la pieza del mandala. Viene todo también cortado en láser. Lo principal, cuando uno trabaja con los mandalas, como hay tantas piecitas, es organizar el trabajo. ¿No? Todo el diseño, voy anotando, anoto las piecitas. Yo, por ejemplo, pongo cero, cero, para saber cuáles son estas partes, porque todas se despiezan. Después le pongo numeritos a todas las otras piezas para poder ir distinguiéndolas y saber en qué lugar van ubicados. Y también les voy a poner el color del papel que yo elegí. Por ejemplo, para hacer estas esquinas voy a usar este papel rayado. Para hacer esto voy a usar el papel violeta. Para hacer todo el relleno, o sea, todo el cuerpo principal, voy a usar el turquesa. Y para hacer todo el borde, como en este, que es lo que más les quiero mostrar, voy a usar apliques. Todo de la línea color. Los mandalas quedan lindos de la línea color. Vamos a empezar a trabajar. Empezamos colocando el autoadhesivo, dos manos, en toda la pieza. ¿Sí? No se asusten. Hágalo completo, porque después, cuando seca, cuando el autoadhesivo seca, vamos a ir sacando piecita por piecita para poder contracolarla. Voy siempre del centro hacia afuera. Yo voy a hacer una partecita nada más, porque todo este trabajito lleva, lleva un tiempito. Pero por lo menos para que vean cómo se trabaja en una cuarta parte del mandalas. Ahí estoy poniendo el autoadhesivo, sin miedo, en todo el trabajo. Aunque vean que se va, no importa. Voy a llegar hasta acá. Le pongo dos manos. Primera mano, dejo secar. Me voy a dar cuenta que está cuando pierde este color blanco. ¿Ven que tiene el autoadhesivo que queda blanco? Bueno, cuando ya está con efecto mordiente es que perdió el color blanco y tiene un brillito. Esperamos que se seque nuestra pieza principal. Les voy a enseñar acá cómo hacer este marco, que es parecido al que vimos en el terminado. Acá primero le coloqué en el lateral toda una guarda en color blanco y negro. Ya que tenía negro, me apliqué. Bueno, lo que quiero mostrarles es cómo se hace el corte cuando tengo que superponer dos guardas. Yo puse una y otra. Después voy de vértice al otro vértice que me quedó formado y hago un corte en 45 grados. ¿Ven? Ya ahí uno se me salió, tiro, tiro y el corte queda perfecto en las esquinas. Bueno, ¿y qué hice para rellenar acá? Bueno, tomé un aplique también y lo corté en al medio y en cuatro partes. Voy a cortar uno para mostrarles. Entonces queda todo. Bueno, aprovecho las tablas de cortes para que los cortes me salgan exactos en 45 grados. ¿Sí? Esto está bárbaro porque yo me guío con las líneas de la tabla. Por eso a veces son imprescindibles las herramientas, no para trabajar. Ahí está. Bueno, ahí están los cortecitos. Bueno, y ahora voy a ponerme a rellenar. ¿Ven que ya yo ya empecé? ¿Qué hice? En la esquina puse medio. Entonces pongo medio en la esquina. Arrimo, no superpongo. No importa si me pasa para acá, lo voy a sacar. Después voy a ponerle uno de estos triangulitos al lado. ¿Sí? Al lado. A continuación. El otro también a continuación. Voy yendo de la punta hacia el centro. El otro también acá a continuación. El que sigue va continuando este. No importa que se exceda, porque después lo podemos limpiar, pero esto me está quedando perfecto. Este también. Y bueno, acá tengo que poner otro, que tengo cortaditos por acá. Pongo otro acá. Este está medio chueco. Ahí está. Bueno, y otro por acá. Ya lo completamos. Pero, ¿qué pasa? En estas puntas. ¿Ven? No me queda exacto el lugar. Pero, no importa. Lo voy a ajustar. Lo pongo a donde me llegue. ¿Sí? Y este va a ser el ajuste. Por eso le decía que vayan de adentro, de afuera, perdón, hacia adentro. Este lo pongo de ajuste acá. Y ahora me queda solo retirar los excedentes. Continuamos contracolando todas las partes de adentro del mandala, del diseño del mandala. Bueno, para este, para el exterior, lo puedo sacar. Ya tiene el efecto mordiente. ¿Ven? Me queda pegado los dedos, pero no tengo pegamento en las manos. ¿Y qué elegí? Elegí este color, que es un rayado, pero que lo voy a poner de una manera diferente. O, bueno, de una manera así que me gustó más con los rayos. No ponerlo de esta forma, sino ponerlo así, en 45 grados. Cosa de que me queden como del centro hacia afuera, como saliendo los rayos del sol. Lo puedo ubicar, ¿ven? Muy fácil arriba de la lámina, porque puedo ver los 45 grados. Sí, acá. Ahí ubico, lo voy ubicando. Mientras que no vaya apretando, puedo ubicarlo bien. Perfecto. Listo. Ya está. Esta piecita ya está contracolada. Y así van las cuatro. Después voy a sacar las hojitas. Las hojitas decidí hacerlo con violeta. Entonces, como el violeta tiene todo un rayado, yo quiero que las rayitas me queden así. Entonces, voy a ponerlos acá. Uno, saco la otra piecita, tapo al lado, y voy contracolando cada una de las piecitas. Para esta parte voy a usar un mandala. Es un mandala, sí, es un mandala, pero de aplique. Voy a aprovechar que tiene esta forma para usar esta parte del diseño. Yo lo miro tras luz, acá, muy simple. Bueno, a ver si se quedó fuera de la cámara, pero ya lo ubiqué. Entonces voy a poner todas mis piezas acá alrededor y después las voy a recortar. Bueno, acá ya recorté una de las piecitas, las dos hojitas, y voy a cortar el lateral del diseño. También, esto es muy fácil. Con la tabla de corte apoyan el cúter, van siguiendo la figura siempre así. Siempre de adelante hacia atrás. Siempre digo lo mismo, es la forma más sencilla. No pongan a cortar de costado, a querer dar la vuelta, sino ahora cuando tienen que hacer este corte, van de adentro hacia afuera. Este igual, de adentro hacia afuera. Así. Saca la pieza perfecta del mandala. ¿Ven? Miren. Ahí quedó un pedacito. Tenía que haber hecho un poquito más de presión. Ahí está. Y queda, así van quedando todas nuestras piecitas. Bueno, y así lo van terminando. Imagínenselo todo con todos los colores, cómo iría quedando. Bueno, y le muestro acá en el terminado, que está hecho por Norita, por mi alumna, que me lo prestó gentilmente. ¿Ven cómo se puede ir jugando con las alturas y los brillos? Bueno, espero que les guste, que se pongan a jugar a este rompecabezas. Que la verdad, lo más lindo que tiene es el diseño. Con la variedad de láminas que hay y aplíquese de color, le pueden salir unos diseños preciosos. Y todos diferentes. Bueno, me despido de ustedes. Y muchas gracias por el espacio. ¡Gracias!